¡Suscríbete al canal! Al no estar atado al pasado, era libre de diseñar una nueva era. Abordé este lienzo en blanco. Con humildad y moderación, tras mucha preparación, empecé a trabajar y creé algo cálido y luminoso. Varios eones después, ya tenía un boceto de los reinos. Tras otros más, los cubrí de vida. En mi nueva era, todos los seres tendrán la oportunidad de vivir en paz. Aprovecharla o no, será su responsabilidad. Pues mi poder solo me permite empezar la tarea. Los mortales deben completarla. Llega al final. No, no te falta. ¡Gracias! Ya es. ¡Sí! No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!